El sector del transporte urbano y dice lo siguiente, ponga mucha atención, el sector transporte urbano de las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, representado por organizaciones cooperativas y empresas del sector transporte del país, comunica a la población en general lo siguiente. Mucha atención, número uno, el sector transporte ha estado subsidiando a la fecha el valor por concepto de tarifa compensatoria de tres lempiras, aprobado en el mes de abril del 2022 a fin de no trasladar el incremento del pasaje al usuario del transporte público. Número dos, a la fecha se nos adeudan los meses de noviembre, diciembre del año 2022 y del presente año se nos deben los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y lo que va de julio. En resumen, nos deben más de ocho meses. Y el número tres, mucha atención y para finalizar el sector ha demostrado comprensión y diálogo con el gobierno en la búsqueda de soluciones ante la problemática, pero no vemos, pero no vemos intenciones de pago por parte de la Secretaría de Finanzas y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, solo incumplimientos. En consecuencia, el sector transporte le pide disculpas a la población por las medidas que tomará el día lunes 10 de julio. Y tenemos en la línea telefónica a Wilmer Calix, transportista. ¿Cuáles son? Wilmer, ¿Cuáles son estas medidas que va a tomar el transporte público? Buenas noches. Informe especial. Paul y Milagro, que nos dan la oportunidad de dirigirnos al pueblo hondureño y aclararle la situación que hoy vive el sector transporte. El sector transporte ha estado prudente ocho meses a la espera, entendiendo la necesidad que tiene el país de cómo cubrirle los gastos a todas las instituciones que necesitan pago. Pero el sector transporte también es un sector golpeado por la extorsión. No podemos, compramos repuestos caros y no podemos seguir subsidiándonos por la operatividad. Es por eso que solicitamos, ese comunicado dice que nos paguen y nosotros seguir operando normal y nos tomaremos acciones. Hace un mes, 10 días, nos aprobaron un decreto en el Congreso Nacional para que se nos hiciera efectivo el pago. Hemos esperado este mes y todavía no se nos ha acreditado. Todavía tenemos tiempo de que mañana o pasado nos paguen, nosotros no tendremos acciones. Lo que no queremos dar a entenderle a la ciudadanía en general es que hemos esperado ocho meses prudentemente para no afectar a nuestros usuarios ni al mismo gobierno. Ok, Wilmer, en caso de no tener respuesta por parte de las autoridades, ¿ustedes trasladarían entonces de manera automática ese incremento a la población o habrían tomas? No, iríamos a las acciones a partir del día lunes si ya hay pago efectivo por la Secretaría de Finanzas y el IHT. No vamos a perjudicar al pueblo hondureño, vamos a incurrir en todo lo que podamos hacer sin afectar al pueblo hondureño para que se nos pague. No debería ser así, es un acuerdo firmado, nosotros lo hemos estado cumpliendo. Automáticamente tenemos la misma tarifa y estamos cobrando del pueblo hondureño la misma tarifa. Ahora lo único que solicitamos es que se nos cumpla y se nos pague lo adeudado. Hay un Twitter, Wilmer, que ha lanzado en estos momentos un aviso de parte del gobierno de la República que dice lo siguiente. En estos momentos mucha atención para que usted también lo pueda leer. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre avisa a los concesionarios de la modalidad de transporte urbano de las ciudades de Tegucigalpa. Mucha atención de las ciudades de Tegucigalpa, Choluteca, San Pedro Sula y La Ceiba que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ya recibió de parte de la Secretaría de Finanzas la transferencia de los fondos que corresponden a la compensación económica. Y en letra roja dice lo siguiente, por tanto, se informa que a partir de mañana se iniciará el pago a los concesionarios del transporte urbano. Último momento. ¿No, Wilmer? No teníamos esos comunicados hace poco, lo enviaron y lo hicieron público. Ya tenemos otros comunicados también, que ustedes lo pueden buscar en las redes sociales, donde se nos decide que hacen menos que iban a pagar, que la Secretaría de Finanzas tenía los recursos. Si ya tienen los recursos, lo único que les pedimos es que nos hagan el pago efectivo. De nada nos sirve que tenga la finanza, el dinero o lo tenga el instituto, si no lo tienen los transportistas en sus cuentas o los concesionarios que brindan el servicio. Bueno, según este aviso, sí. Si con eso ya tienen el dinero, porque no les pagan a los concesionarios, y esto se evita. Si esperamos ocho meses, no lo podemos esperar. Hay un tiempo para que paguen mañana, para que paguen el viernes y el lunes no lo van a hacer. Lo que estamos previniendo es que nos han venido sacando comunicados y comunicados que nos van a pagar, que a Financias tiene el dinero, que el instituto ya va a empezar a pagar y no nos han acreditado. Entonces, hasta que no estén en la cuenta del banco, usted no puede dar fe de que ya nos pagaron. Entonces, si ustedes me permiten, si mañana empiezan a pagar, yo les digo y les mando mensaje, ya empezaron a pagar o no empezaron a pagar. Ok, eso le iba a consultar, don Wilmer, según este aviso, pues ya mañana se van a comenzar a hacer las transferencias a los diferentes concesionarios del transporte urbano. Si de ser así, usted nos avisaría para darlo a conocer también a la población, para que ya no estén en su sobra de que van a haber paros por parte del transporte urbano. Así es. Y si no, pues continúan las acciones, don Wilmer. Así es, mañana estaremos esperando las dos respuestas, don Wilmer. Bueno, a la orden, Alan. Gracias. Muchas gracias. La respuesta también de parte de las autoridades, ya emitieron también ese Twitter, y la respuesta también de parte de los transportistas. Son las diezmas, doce minutos, continuamos con Noticias 163.